Bueno, pues nada, hola a todos chicos. Vamos hoy con la clase del miércoles 25 de marzo. Si os acordáis, el lunes estuvimos viendo las campanas de salón y aprendemos música. Pues hoy vamos a hacer Quiero ser marinero y mi hormiguita. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos con el 2x4, que se mide abajo y arriba. Bueno, y bueno, nada, seguimos con las negras, con las blancas y con las corcheas. Y con las notas, el sol, el la, fijaros en el segundo espacio, el la, el do bajo y el mi en la primera línea del pentagrama. Pues vamos a empezar leyendo las notas. Sol, sol, la, sol, mi, do, 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 do. Sol, sol, la, sol, mi, do, do, do. Mi, 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 sol, sol, la, sol, do. Y ahora midiendo con el brazo, con el brazo derecho, abajo y arriba. Sol, perdón, primero sin cantar. Sol, sol, la, sol, mi, do, do, do. Sol, do, 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 do. Mi, 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 sol, sol, la, sol, do. Muy bien. Y ahora ya la vamos a hacer cantando. Sol, sol, la, sol, mi, do, do, do. Sol, sol, la, sol, mi, do, 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 do. Mi, 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 sol, sol, la, sol, do. Muy bien. Pues seguimos con la siguiente que se llama mi hormiguita. Tenemos lo mismo que la anterior. Solamente que aquí ya incorporamos el silencio de negra. Acordaros que el silencio no tiene sonido, pero sí tiene duración. ¿Cuánto vale el silencio de negra? Un tiempo. Entonces, cuando le estemos solfeando diremos una. Tenemos un silencio de negra aquí y otro para terminar. Empezamos. Bueno, ahora ya directamente vamos a leer y a medir con el brazo. Porque ahora ya estoy segura que ya lo sabéis hacer. Entonces, empezamos midiendo. Midiendo y leyendo. Sol, la, sol, mi, do, 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 una. Sol, la, sol, mi, 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 sol, sol. Mi, 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 sol, la, sol, la, sol, mi, 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 sol, mi, sol, do, una. Dije que solo había dos silencios, pero me equivoqué porque hay tres. Hay uno aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces, preguntas que os hago y las contestáis vosotros en casa. ¿Cuántos silencios tiene esta lección? Primera pregunta. Segunda pregunta podría ser ¿Cuántas blancas aparecen en esta lección? Y contestáis. Otra pregunta que os hago ¿Cuántas negras tiene esta lección? Y contestáis. ¿De acuerdo? ¿Y qué notas entran en esta lección? Y contestáis. Y ahora ya para terminar la vamos a hacer cantando. Otra pregunta que os dejo antes de hacerla cantando ¿Qué compás es? ¿Y cómo se llama la clave que está en el principio? Pues en todas esas contestaciones a las preguntas que os hago las contestáis vosotros en casa. Y ahora la vamos a hacer cantando. Una. Sol, la, sol, mi, do, 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 do Una Mi, 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 sol, sol Mi, 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 sol La, sol, la, sol Mi, 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 sol Mi, sol, do, 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 do Y ahora la vamos a hacer cantando con la letra Mi pobre hormiguita Hoy no puede andar Una Porque se le ha roto La pata de atrás Una Una golondrina La quiere ayudar Súbete a mi pico Y podrás volar Una Bueno, pues esto es todo por hoy ¿De acuerdo? Venga, trabajar en casa Que ahora tenéis mucho tiempo Y cuidaros mucho Un besito Y que sepáis que os echo mucho de menos Bienvenidos ¡Gracias!